El mundo de los K-dramas está conspirando contra nosotros o qué está pasando Y es que nos trae de regreso a grandes y queridas estrellas de la ola Hallyu Esta vez se trata del actor Gai Beunsu Hace un par de días te informaba que la actriz Park Shin Hye Se encuentra analizando la posibilidad de participar en un nuevo K-drama Pues ahora es turno de su compañero Gang Eun-suk Su agencia ha anunciado que él regresa a los K-dramas con una nueva historia Al lado de la actriz Han Yeri para la cadena de televisión Ace V Ace Y según como lo informan los productores de esta nueva historia El tiempo de espera para poder ver a Gang Eun-suk va a ser corto Pues el drama planea empezar sus emisiones en el mes de marzo Ya a menos de dos meses El drama tomará el lugar que deja el drama Return El cual actualmente se está transmitiendo Lo informado fue que la actriz Han Yeri confirmó su participación como fiscal Tomando el papel femenino principal Posteriormente GJ Company, agencia de Gang Eun-suk Anunció que el idol confirmaba su participación en esta nueva historia Lo que convierte este nuevo drama en el regreso del actor Luego de dos años de estar inactivo Ya que su último trabajo en la televisión coreana Fue en 2016 con su drama Jackpot La nueva historia llevará por nombre provisional Sweet Chains The World En la que Gang Eun-suk interpretará un famoso y ágil estafador Luego de no haber podido convertirse en un fiscal Se encargará de provocar situaciones difíciles para el personaje que interpreta Han Yeri Este nuevo drama busca criticar de forma satírica y sarcástica La justicia en el mundo Busca mandar un mensaje y retratar la realidad de la justicia dentro de la sociedad Por el momento es la información que se tiene sobre este nuevo K-drama Así que vayan preparando sus pantuflas de descanso Sus computadoras Y agreguen este próximo drama a su lista Y pues bueno chingus Hasta aquí el video del día de hoy Si quieren enterarse de lo que ha estado haciendo Ponshinhei Y de lo que ha estado haciendo Gang Eun-suk Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar los dos links A los videos que hice anteriormente No olvides suscribirte al canal Picándole al botoncito rojo que dice suscribirse Y al lado está una campanita para que actives las notificaciones Y así Youtube te avise cada que yo suba un nuevo video de chisme coreano También no olvides seguirme en todas mis redes sociales En la caja de descripción van a estar los links Y también te voy a dejar el link a mi segundo canal Que es de vlogs de viajes Para que vayas y cheques los videos que subo ahí Y también me apoyes en ese canal Seguramente aquí en la pantalla ya te van a estar apareciendo Recomendaciones de otros videos que he estado subiendo A este mismo canal Y los dos botones para que te suscribas a este Y a mi segundo canal de viajes Y pues nada yo soy Shiro para Shiro no Yume Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye